Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video del curso de Hacking con Python así que continuamos con esta guerra se puede decir con este curso de Hacking con Python y hoy les traigo el módulo que vamos a ver es el ARG Parcer bueno, ARG Parcer es un módulo con lo cual muchos lo conocen sirve más que todo para la ayuda de información y para hacer parámetros y lo vamos a ver hoy así es que agárrense y ahí vamos perfecto vamos a entrar a la carreta Python bien, perfecto y vamos a crear un un script, a ver .py bueno, este ya lo tenía aquí que pasó que script es eso ya lo había hecho creo a ver script es perfecto bin vamos a poner la cabecera python3 por supuesto vamos a trabajar con python3 y ahora vamos a importar el módulo imports arg parser es súper conocida ya así que vamos a ver cuál es el funcionamiento de esto y cuál es la importancia y la mayor parte del script lo hace en este módulo parser podemos poner cualquiera por ejemplo vamos a instanciar vamos a poner par va a ser igual al módulo cuando llamamos un módulo lo repetimos y marcar ahora vamos a instanciar el class en este caso el class y lo vamos a poner argument argument el objeto parser eso va a ser el argumento y bien dentro pues podemos vamos a meter un parámetro en este caso vamos a meter decirle descripción que es un parámetro descripción va a ser igual a por ejemplo esta va a ser una herramienta herramienta de escaneo así de esta manera lo que vamos a ver es un título ya de cuando vamos a pedir un tipo de ayuda en la salida help y nos va a mostrar herramienta de escaneo bien ahora vamos a poner parser punto ahora vamos a llamar un método y este método se llama add argument para pasarle argumentos en este caso pues vamos a pasarle parámetros en este caso un parámetro que vamos a hacer el primero es por ejemplo menos podemos ponerle menos p protocolo menos t de target o menos u de url podemos ponerle cualquiera ojo por ejemplo p1 goma vamos a meterle un parámetro con el cual nos va a ayudar a poder imprimir ese tipo de parámetro o cogerlo o cogerlo que es des y ponerle parámetro 1 vamos a coger este tipo de parámetro que vamos a poner que vamos a poner o coger el mensaje del parámetro y vamos a poner help que esto va a permitir que para que sirve el s-p1 en este caso va a servir para introducir el primer parámetro y vamos a colocar otro 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 parámetro y vamos a decirle p 2 vamos a dejar de un des ahorita vamos a aplicar para que es el des y el help ahorita lo vamos a ver tranquilo parámetro 2 help introducir el segundo parámetro o argumento ¿no? cualquier bien ahora tenemos que cerrar ya y este en este lado se va a guardar todo los datos metidos o introducidos ya se va a guardar en una variable por ejemplo params todos los parámetros en este caso todo se va a guardar ahí en parser punto vamos a llamar a este método a ver este método argel o sea se va a guardar absolutamente todo lo que hemos pasado ¿ya? todos los parámetros todo se va a guardar en parámetros ¿y cómo lo hago para llamar? pues lo único que debo hacer es llamar por el tal test en este caso podemos poner params en este caso vamos a imprimir vamos a poner print y vamos a poner params punto ojo punto parametro uno print param punto parametro dos ojo estamos cogiendo los argumentos que hemos pasado o sea el valor hemos introducido vamos a poner python3 y vamos a poner el script ¿no? en este caso no hemos puesto nada ¿ya? y nosotros ponemos p uno que es el parámetro que vamos a poner o h el menos h ya viene por defecto ojo si se dan cuenta menos help mensaje de ayuda dice shop this help mensaje in exit y acá dice herramienta de escaneo ese es el título que habíamos puesto en la descripción ¿cierto? nano script herramienta de escaneo podemos ponerle otro nombre ¿ya? por eso es importante expliqué sobre las clases expliqué sobre los métodos vimos cómo utilizar nuestro propio script nuestra propia clase como método y ojo ahora estamos usando recursos de otro lado o sea en este caso estamos usando los módulos de python con la cual ya saben que te gusta el módulo el módulo punto la instancia de la clase y los métodos que hay bien perdón acá podemos poner herramienta de escaneo o no sé lo puede ser escaneo de puertos cualquier tipo de mensaje escaneo de puertos muy bonito ¿no? ¿qué más podemos hacer? por ejemplo aquí el p menos uno y acá sale el parámetro una instancia con la cual vamos a estar cogiendo en este caso puede ser otra cosa no este tipo de parámetro uno con la cual hemos trabajado para poder cogerlo puede ser otro tipo de palabra para ser más clave y todo bien en este caso está todo perfectamente bien porque si es que nosotros no van a pensar como había aquí está todo bien pero si le ponemos parámetro están pensando que uno ojo esto no es igual a esto ¿por qué? porque lleva una coma estos dos son uno esto es muy aparte ¿ya? porque parámetro uno y parámetro dos está perfectamente bien ahora aquí lo que lo que hacemos es si se dan cuenta introducir el primer parámetro a ver introducir el primer parámetro va a dar ¿qué pasó ahí? help help a ver help va a mostrar va a mostrar el mensaje de ayuda que es que incluye cada parámetro así es entonces vamos a nanoscript vamos aquí va a almacenar los parámetros y va a mostrarlos aquí o sea ¿qué quiere decir? que yo voy a ejecutar python3 menos p k por ejemplo hola menos p dos hola ojo ahora nos está mostrando los parámetros o los argumentos que hemos introducido en cada parámetro vemos la importancia de de este tipo de método de parse punto curso art y la forma de poder agarrar ¿no? la forma de poder agarrar y poder mostrar y agarrar el argumento y poder jugar podemos hacer muchas cosas y quiero hacerle un pequeñito pequeño también ejemplo ¿ya? de lo que se puede hacer con clases ¿ya? y vamos a hacer un ejemplo ¿no? dejemos esta parte y vamos a crear un script 2 esta es la clase de arg parser 2 y vamos a poner la cabecera vamos a python 3 y vamos a poner import arg parser y vamos a crear una clase ¿ya? una clase la clase no sé se puede llamar parámetros ¿ya? vamos a llamar parámetros con la cual vamos a tener lo siguiente vamos a definir una la en este caso el constructor o se puede decir la iniciación el objeto principal que bueno eso lo vimos en la clase en el tema de las clases que hemos visto ya no me acuerdo hace dos semanas atrás o no me acuerdo y aquí lo vamos a poner self eso lo que va a hacer es guardarme el mismo objeto con el cual lo vamos a pasar y vamos a pasar varios parámetros con la cual podemos definirlo de esta manera por ejemplo decirles ¿sabes qué? todo los parámetros que me pases ¿ya? me defines con este tipo de de argumento es un tipo de un método con la cual podemos usar ese tipo de utilidad ¿ya? y podemos meterlo todo en este lado vamos a verlo y no complicarnos mucho la cosa self punto parámetro uno va a ser igual punto get y lo que vamos a hacer es poner ponerle el parámetro uno y self punto parámetro dos works punto get y vamos a ponerle parámetro dos bien hasta ahí estamos bien no lo hemos perdido y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ponerle aquí una funcionsita ojo fuera de la clase porque vemos que está fuera no está dentro de la clase una función de de visualizar ¿no? vamos a visualizar los parámetros visualizar no más porque voy a visualizar sería muy enorme escribir todo print vamos a imprimir en este caso vamos a imprimir vamos a llamarle aquí y vamos a iniciarle vamos a decirle input de parámetro por ejemplo ya ahí meterle vamos a poner la variable input parámetro con la cual el input parámetro parámetro va a estar ahí con punto parámetro 1 con la cual vamos a ir pasándolo pero tranquilos vamos a ver cómo se hace y vamos a pasarle también el input parámetro parámetro punto parámetro 2 esa es una manera otra manera de sencilla entonces ahora vamos a instanciarlo parcer va a ser igual arg parcer punto argument parcer vamos a poner una pequeña descripción descripción ponerle ahí algo simple ahora vamos a poner parser punto add argument vamos a ponerle un argumento muy muy bueno menos p 1 igualmente vamos a ponerle igual ya no vamos a meterles un problema ahí y vamos a ponerle parámetro 1 y vamos a ponerle gel que esto va a ser parámetro parámetro 1 igual voy a ponerle parámetros nada más en los dos no voy a poner lo mismo voy a copiar que es lo mismo copiamos y pegamos y en vez de parámetro 1 vamos a poner parámetro 2 y parámetro 2 y ahora lo que vamos a hacer en vez de en este caso vamos a guardarlo ya vamos a guardarlo parser o params vamos a llamar params va a ser igual a parser parser punto arg era parser punto parser punto arguments así de esta manera ahí lo vamos a guardar todo lo vamos a meter ahí ojo lo vamos a meter ya y ahora lo que vamos a hacer es darle se podría decir lo vamos a instanciar no lo vamos a instanciar se puede decir así de esta manera por ejemplo params parámetros parámetros vamos a llamar a la clase parámetros y vamos a definir lo siguiente lo voy a decir porque ya estamos haciendo para visualizar y lo estamos manipulando el parámetro ojo lo que vamos a hacer es lo siguiente parámetro parámetro 1 en este caso parámetro 1 o sea parámetro 1 va a ser igual a parámetro 1 en este caso parser o sea va a ser igual va a ser igual esto de acá parámetro 1 porque hemos instanciado este parámetro 1 aquí parámetro 1 no hemos pasado este parámetro 1 va a ser igual a parser punto parámetro 1 ojo lo que pasa es que estoy usando los mismos parámetros por eso está medio confuso pero lo que estoy haciendo es pasarle este parámetro aquí nada más ahora lo que vamos a pasar es el segundo parámetro que hemos puesto parámetro 2 parámetro 2 va a ser igual a en este caso lo que vamos a hacer es parser punto parser en este caso dirá parámetro 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 ahí le estoy guardando parámetro 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 ya listo ahí lo voy a guardar parámetro parámetro 2 perfecto y ahora lo que voy a hacer es hacer un llamado a la a la a visualizar el print en este caso para no estar llamando print directamente y usar el método ya usar de frente con con los parámetros en este caso con funciones y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer el llamado a visualizar y lo que voy a hacer es pasarle en este caso el el input que es lo que voy a voy a pasarle es esta esta de acá input va a ser parámetro va a ser igual a esta ahí lo voy a pasar a estar input parámetro ahí está perfectamente bien porque le estoy pasando dos parámetros que es el parámetro 1 y el parámetro 2 con la cual va a ir yendo el parámetro 1 y el parámetro 2 sé que es más confuso pero de esa manera podemos solucionarlo de una forma muy fácil python 3 script creo que es así a ver la habíamos puesto y aquí tenemos un pequeño problema porque parser arg parser aquí no es parser es parse y bien por ejemplo ponemos dos ponemos uno ponemos dos y acá lo ponemos hola hola y hola y vemos que nos bota lo mismo pero ustedes dirán ¿por qué nos ha hecho tanta bola en en hacerlo diferente y puedo hacerlo así claro puedes hacerlo así pero le estoy enseñando esta forma que es un poco más no profesional ni nada pero un poco más tediosa y para pensar esto es lo bueno porque si tú conoces la forma muchas formas de hacerlo se va a ser mucho más fácil para ustedes y por eso quería enseñarles este método con la cual se ve algo tedioso pero si ustedes lo practican y lo interpretan traten de verlo una o dos veces el video lo van a entender y en serio que le va a gustar y se le va a quedar se va a quedar en python wow entonces vamos a hacer una pequeñita práctica ya no práctica sino un pequeño ejercicio por ejemplo de pasar un pequeño se puede decir asimilación de todos los clips se puede hacer pero estamos haciendo script práctica .py ya vamos de nuevo a pin python 3 y lo que voy a hacer es igual primero vamos a pasar el módulo arg parcel y lo que voy a hacer es parcel vamos a repetirlo de nuevo porque quiero que se grabe ya arg parcel arg parcel punto argument parcel y lo que voy a hacer es la descripción description va a ser igual a escaneo de puertos y ahora lo que voy a hacer es un teleparser punto add un método y meterle argumentos vamos a pasarle al primer parámetro que va a ser el target ¿no? el objetivo con el cual vamos a estar viendo desk para poder poner por ejemplo el target ¿no? o sea decirle target es el target ahora vamos a ponerle el gel de ayuda ¿no? el gel que es plástico decirle que es el target ¿no? es el target obvio es el target el objetivo en otras palabras para proponerle y obvio que tenemos que mandarle diciéndole sabes que se requiere requiere este parámetro para poder inicializar que sea true mayormente este está en false no le requiere pero ahora le vamos a encender que es true con la cual con esto vamos a a decir que que sin el objetivo no se puede iniciar es obligatorio tenerlo el objetivo vamos a poner parser punto add argument y vamos a ponerle el puerto con lo cual obvio que vamos a hacer en este caso vamos a simular que vamos a hacer un escaneo pero vamos a pensar de puerto otro menos menos ports no en este caso menos menos port o también otro tipo de parámetro que podemos ponerlo es va a ser igual en este caso vamos a ponerle ports port porque estamos hablando de port o port cualquiera no hay ningún problema un nuevo problema y vamos a decirle que es de tipo int obvio que es tipo int por lo tanto tiene que ser entero esta es una pequeña ayuda de lo que podemos hacer y por default ojo por default va a estar por el puerto 80 o sea si tú no pones puerto va a ir por el puerto 80 ojo o sea pero si le pones el menop ojo así es ahorita vamos a aplicarlo con más detalle y en help que es por último help siempre me gusta poner el ejemplo último acá no sé qué pasó pero no importa y lo voy a poner aquí va un escaneo por ejemplo lo podemos poner escaneo puerto 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 escanear puerto escanear por default eso ya depende de ustedes cuál mensaje desean ningún problema y vamos a pasarle por ejemplo parcer punto ADD argument vamos a pasarle verbose este verbose siempre hay en todos los códigos mayormente en todos los códigos que en todos los scripts así es que también hay otro que ponen así menos 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 verbose no des también vamos a ponerle des por supuesto y vamos a decirle verbose 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 ay que pasó ahí verbose así de esta manera podemos ponerle algo verbose level algo así eh que más podemos meterle ahí eh un type mmm vamos a meterle mmm un type int ya meterle números pero bueno algo inlato y por default por default porque no es necesario por default cero poner cero por default cero ya lo vamos a meter en cero porque no en válido no es ni un problema y vamos a meterle por último mmm otro argumento arguments vamos a meterle open ya o sea abierto en mayormente en los escáner siempre hay ojo meterle por ejemplo open abierto que más tenemos en este caso hay una pequeña acción donde podemos requerir que sea para añadir un atributo para almacenar se puede decir para almacenar un booleano tanto true como fault podemos hacerle una acción y esa acción podemos meterle un por ejemplo action action va a ser igual a store que es de almacenar store ya una pequeña acción ahorita vamos a verlo con mucho más detalle help vamos a meterle help y vamos a meterle diciendo puertos abiertos puertos abiertos solo puertos abiertos solo puertos abiertos algo así de esa manera podemos visualizar mucho mejor se puede decir el antes de empezar el action almacena si es true o false ya algo así de esa manera ahorita vamos a verlo con mucho más detalle cuando imprimimos todos los argumentos bien tenemos eso y lo almacenamos todos igualmente lo vamos a poner params de parámetros todos los parámetros lo vamos a meter aquí en esta variable params o parámetros lo podemos llamar parámetros no hay ningún problema parámetros algo así y lo vamos a meter ahí y lo vamos a decir parser. ah parser. parser rg de argumentos así este método que nos guarda todos los argumentos pasados todos los argumentos que hemos pasado se van a almacenar ahí en parámetros y cómo se va a subdividir en en este caso tagger ports verbose level open con la cual vamos a imprimir ahora imprimimos vamos a imprimir vamos a decirle parámetros punto sabes que quiero el target el objetivo muestrame el objetivo que he puesto que he puesto como parámetro como argumento ya como argumento print parámetros punto port print vamos a meterle donde está verbose parámetros podemos ponerle punto verbosity va a contar el primer primero ojo va a contar el primero no el segundo vamos a ponerle print parámetros punto open eso sería todo los cuatro que hemos puesto ¿no? uno dos tres cuatro ya espero que no haya errores que haya errores es lo más común pero igual de todas maneras veo que nano cual le habíamos hecho el script nano script no nano rg parser tampoco cual era práctica ¿cierto? python tres práctica en este caso salió un tipo de error porque dice que argument parser nano practique a ver cual es el error aquí soy práctica arg dice rg parser punto argument parser está perfectamente bien description parser parser ahí está perfectamente bien a ver a ver a ver a ver veo que está algo mal aquí a ver python 3 práctica práctica a arguments arguments argument parser object de add arguments a ver a ver add arguments no es es argument ahí está mal aquí argument python 3 práctica perfecto que dice aquí follow se requiere menos t porque hemos puesto requiere requiere de requerir entonces menos t pongo menos t no me sale el error pero necesitamos introducir el tipo de y veo que no salió un tipo de error porque dice verbocity verbocity entonces veo que no salió este tipo de error con la cual no debería salirme este tipo de error pero a ver creo que aquí ah bueno acá este era este no habíamos puesto help help y acá ponerle des va a ser igual a verbocity ahí está ahí sí sale perfectamente bien ¿por qué sale false? porque se acuerdan la acción que estamos tomando es abstraer la la base si es true o false en este caso si es que yo pongo menos p menos v y menos si no me equivoco era menos menos open menos menos open a ver port necesito un número tres a ver verbocity necesito ahí está el verbocity lo hemos puesto para para poner tanta la alta tanto verbose en este caso pero sin embargo lo puedo poner de esa manera no hay ningún problema el ports es por ochenta o cuatro cuatro tres pero acá no lo hemos puesto con un tipo de bucle que nos permita hacer ese tipo de maravilla pero que lo vamos a ver a su debido tiempo vemos que si se guardó se prendió cuando le pusimos el parámetro open porque si es que la acción se encuentra es un true si es que no es un falso bien vemos que hemos aprendido mucho porque vemos que menos h veo que está de maravilla veo que está muy muy cool en forma de hacerlo a ver por ejemplo un open no me sale el f porque solo almacenaría no almacenaría el objetivo solo almacenaría aquí en verbos también deberíamos poner ese tipo de maravilla ese tipo de de acción que está tomando el open que es esta acción que solo almacenaría a ver aquí solo almacenaría almacena si es true o false nada más menos h y veo que verbos ya se quitó porque yo solo quiero que verbos sea algo que solo haga un tipo de acción y no quiero introducirlo en variable quiero que sea tipo un parámetro que me diga si es que deseo más verbos hazlo así es entonces vemos que la forma muy tradicional porque es muy tradicional usar ese tipo de comando lo vamos a ir haciendo un poco más mejor ya hacerlo mejor de una manera muy muy fácil muy 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 bacán y un escaneo muy completo que eso es lo que vamos a ver la siguiente clase así es que espero que les haya gustado bueno bueno este video duró 40 minutos lo podemos hacer ahora pero con debido ya será en otro video para hacerlo más interesante y quedarlo un poco más de noción de emoción de este tipo de de forma de de emoción de darle más más vida al canal así es que bueno espero que les haya gustado y hasta el siguiente video un saludo